¡PREPARADOS! ¡Ya! ¡Duro cachaco! ¡Duro, peco, duro! ¡Vamos, cachaco! ¡Vamos, cachaco! ¡Vamos, cachaco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! Respira, respira. ¡Vamos, Pedro! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí! 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 ¡Vale! ¡Vamos, effective! ¡Vamos, true! ¡¡Así! ¡Así! ¡Vale! ¡Esto es lo que hace un guerrero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uh, Enough! ¡Uh, Enough! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Córrale, córrale! ¡Eso, córrale, córrale! ¡Córrale, córrale! ¡Vamos, córrale, córrale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Vamos, cór ¡Vamos, cór procedures acceded! ¡Vamos, córrale! ¡Vamos, córrale! ¡Vamos, córrale! ¡Vamos! ¡Vamos, córrale! ¡Mamá! 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 ¡Mam Mi mamá, mi mamá, mi mamá. ¡Bresa! ¡Bona! ¡Bresa! ¡Bona! ¡Bresa! 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 ¡Cafeteras son los nuevos jueces del fin del mundo! ¡Cafeteros! ¡Cafeteros, gracias a Alex, que fue todo un jaguar, ganaron el gran desafío! ¡Felicitaciones! Estos son los extremos de los que hablamos, porque hace poco estaban en la mala y ahora están en la mejor de todas, son los jueces, por primera vez, del fin del mundo. Aprovechen sus brazaletes. Recuerden que tienen el poder de influir directamente en el destino de sus rivales. Pueden regresar a su playa. ¡Cachacos, costeños y sobrevivientes! Ya sabemos quiénes son los jueces, ahora falta saber quiénes son los condenados y esa pregunta la tienen que resolver en la arena. Nos vemos pronto en el desafío de salvación. Pueden volver a su playa. ¡Cafeteros! 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 Unos ganan, otros pierden, pero así como nos caemos, nos levantamos. Lo que hay que ganar es la otra prueba porque de verdad hay que... Uy, yo a ese juicio no quiero ir. La lógica siempre se aplica que esa era una prueba de los costeños porque de hecho es el fuerte de Martín. Hay veces que, como dicen por ahí, hay un palo. Y yo pienso que como en el reinado hay un palo, hubo el palo con los cafeteros que vienen de menos a más. Y yo decía algo, el enano se puede crecer y se está creciendo. Ganó el que tenía más pulmón, como se suponía. Ese man durmió bien bacano, comió bien bacano, estuvo relajado todo el tiempo. Martín, yo lo noto bajo de nota. El que perdimos la prueba hoy, él se creó un poco invencible. Ninguno aquí es invencible. Aquí no hay guerreros pequeños. Aquí todos somos, todos tenemos nuestras capacidades, nuestras fortalezas. Habrán unas pruebas que nos favorecen mucho más que a otros. De todas maneras, lo bueno de la prueba de hoy fue que mantuvieron, los costeños mantuvieron en vilo a todas las personas presentes, de que corrían. Dale, dale, dale. No se sabía sinceramente quién iba a ganar. El muchacho de los cafeteros me impresionó mucho. La recuperación. La recuperación y la resistencia que tiene tan... Él es deportista, él es deportista. Martín no ha dicho ni una palabra. No sé, de pronto se siente como impotente. De pronto sintió él que quería dar más y no pudo, pero yo ahí como que no me meto. Entonces trato de como que distanciarme, simplemente dejarlo y pues que se le pase. Muy bien, muchachos. O sea, se vio muy bacano. La prueba estuvo muy divertida, pero... Mañana vamos a comer cachaco. O sobreviviente. O sea, de todas maneras que a juicio no vamos a llegar. No, a ese juicio no tenemos que ir. Ya, la prueba de hoy ya, se le hice a tierra. Se hizo lo que se pudo. No alcanzó el oxígeno. Ya. De pronto Martín pensábamos que iba a ser el ganador. Dawi, a pesar de que había sufrido una derrota, se mantiene hasta el final, hasta el final, hasta el final, hasta que la dio toda. Ahí demostró ser más guerrero Dawis que Martín. El país iba por la cabeza de ustedes los primeros y después iba atrás de Martín. Fui con todo también buscando cachacos, ya no había ninguno en la pista. O sea, que los cachacos salieron rapidísimo. ¿Cuál era mía? Yo iba atrás, yo iba a venir. Venía Sergio y venía Edison. Yo dije, voy a esperar a que Edison elimine cafetero. Ya. Cuando ya yo que quedó Martín venía delante de Ale, dije, bueno, aquí vamos a alcanzar Ale. Ya, pero el tanque no alcanzó. Se probó de hoy una prueba que era para mí. Es uno de mis fuertes, el atletismo, pero cuando uno se siente mal genímicamente uno no da lo mejor de sí. Lástima que me está cogiendo bajo de nota a mí ahora. Nos faltó ahí el buen comer, el buen dormir, el baño. Entonces todas esas cosas se juntan y en el momento de dar el último esfuerzo, uno a veces se rinde. Se dio todo lo que se tenía que hacer por lugar. Ya la hice y ya la hice. A veces se gana, a veces se pierde. Bueno, la vida continúa. Todas las veces vamos a hacer jueces. Hoy le tocó esta vez a los cafeteros porque, ajá. Yo no te digo, es un equipo. Como yo decía, una culebra rabo mocho, esa culebra hay que joderla, hay que darle por la cabeza rápido porque va a coger. Se está creciendo, yo lo vengo a decir, el enano. Y otra cosa, él se redució, pero para bien, tiene tres hombres, una mujer. Esos tres hombres hacen la diferencia. Buen provecho. Chicos, cojan cucharaditas pequeñitas y no ríen porque todo el mundo está regando. Esta comida no me gustó nada. No, ¿por qué? O sea, estaba deliciosa, pero es esa vaina de todos vamos a comer. Pero es terrible. Esa es la vida mía. Terrible no, la vida es terrible por el que la quiere vivir, terrible. ¿Cómo haces la vida en este momento? Sí. Tú, Mau, yo no sé qué tienes. Hoy estás chocando. ¿Sí? Te siento así. Yo me siento bien con Sammy. Gracias a Dios, con mi moza. Yo me siento bien con Sammy, me siento bien con Adri, me siento bien con todos, la verdad. Después del gran desafío, había una sensación bastante rara. Todo el mundo tenía una sensación de mal desempeño, sobre todo Julián. No sé por qué estaba como tan lorudo, como que él estaba como, siento una mala vibra, siento una mala vibra. Seguía dándole, seguía dándole al tema. No sé qué estaba pasando ahí. Tal vez necesitaba ser reconfortado o necesitaba un poco de apoyo del grupo. Llegamos acá y no tenía cuchara y ya iban a empezar y sin mí y yo. No, 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 no. Me sentí como... Me sentí como... Me sentí como... Pero quedado porque... No, yo me acuerdo. Siempre las cosas, siempre lo todo, pero... Pero no hay problema, comenzamos sin ti, no. No, 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 no. No hay niñera, nadie. No, o sea, no te preocupes que no vamos a comenzar. Siempre estamos esperando por ti, siempre estoy que la maleta, siempre que la cuchara, siempre que es Julián por Julián. En la conversación que tuvimos con Julián, yo creo que era que se estaba metiendo cosas en la cabeza que finalmente tuvimos que sentarnos y cada uno dar su punto de vista y decir, Julián, yo estoy bien contigo, Julián, yo estoy bien contigo. Hay que le pase algo, es a usted, Julián, porque se está metiendo cosas en la cabeza que no son. Yo entiendo lo que ustedes me quieren decir, pero no me siento así. Julián, es que yo creo que vamos como en una etapa de la competencia que nada es fácil. Por ejemplo, los cafeteros vienen de una racha súper ganadora donde... ¿Pero eso qué tiene que ver? No, el ánimo de la gente. Pero ya no terminé. Sí, ya no terminé. Entonces necesitamos concentrar nuestras energías y nuestro dominio en la próxima competencia que posiblemente van a estar los costeños, que van a estar sobrevivientes y vamos a estarnos con los que siempre salimos ganadores. Bueno, sí, obviamente cuando uno está así como ansioso de pronto se puede poner un poco tenso, pero la verdad está bien dejarnos apoderar de eso, el estar tenso nos va a hacer ganar el desafío. Está bien que tú digas lo que sientes, me parece perfecto, pero te estamos diciendo, no hay nada. Julián andaba diciendo que hay una mala energía porque nos estábamos hablando como golpeados. No sé si era mala energía o era que estábamos muy sensibles por lo que había pasado. Y Julián lo dijo y todo el mundo se alteró. Hoy tuvimos un día pesado, es absolutamente normal que estemos un poquitico descuadrados, pero eso sucede. Pero pesado, la prueba de hoy fue correr. No, pesado de aquí. Pero si te estabas quejando de todo, ay el baúl, ay está caliente, ay pero está me quemé, ay pero... O sea, también tú estás muy quejumbroso, hay cosas, hay momentos duros y hay momentos suaves, y cuando hay momentos duros pues también da mal tiempo buena cara. Estoy quejumbroso. Yo lo que estaba intentando era organizar, no era que estuviera sensible ni me estuviera poniendo triste. ¿Por qué no? Adriana estaba triste porque no había pasado en la prueba. Mauro estaba un poco bajoneado por lo de Capitanes, seguramente las energías chocantes eran eso, era como el no aceptar que eso puede afectar en realidad mucho. Y bueno, se refonen sus días sensibles porque mañana todos... No, alegrémonos y listo compañeros, ya, es lo que hay que hacer ahorita, ya pasó la prueba, hoy ya es, este día es aquí, este día borrón y cuenta nueva, preparémonos para el día de mañana que es otro capítulo y no sabemos qué pasa aquí.